Como presidente tengo el objetivo claro de recuperar, por supuesto, la remuneración íntegra de todo el año para los interinos, de forma pactada y de forma progresiva. Y lo que lamento es que si no se produjera la aprobación presupuestaria, y que de verdad que nadie me lo entienda como ningún tipo de amenaza, es peor, porque volveríamos a la situación de hace dos años. Habría problemas para poder pagar la primera quincena de septiembre y la última de junio. El mes que hemos conseguido avanzar en las retribuciones de interinos está en riesgo si no salen adelante los presupuestos, ni que decir tiene el poder llegar a pagar el agosto. Punto uno. Y punto dos. También tengo un compromiso priorizado, claro, con la reducción de una hora en secundaria, que es un objetivo también en negociación y a pactar con los sindicatos, y que nos comprometemos a ir desbloqueando en la medida en que avance la situación presupuestaria. Gracias. Gracias.